Lando Norris viene trayendo en los últimos días unas muy buenas carreras, hemos visto como él y su compañero de equipo vienen colocando a McLaren en las primeras posiciones y esto le da la potestad para dejar unas declaraciones referente al campeonato de constructores, recrimina lo que viene haciendo Sergio Pérez en los últimos grandes premios y según las declaraciones que ha dejado Lando Norris dice lo siguiente, en este momento creo que la batalla por el título de constructores será entre Ferrari y nosotros, refiriéndose a lo que actualmente se viene dando y ha continuado diciendo, en McLaren tenemos dos pilotos que están ahí arriba sin cometer errores y sacando prácticamente todo el auto cada fin de semana, es raro que no hayan muchos equipos en la parrilla que tengan algo así, refiriéndose a lo que ha pasado en los últimos dos grandes premios donde Sergio Pérez ha tenido problemas para puntuar y ha continuado diciendo, entonces para nosotros depende más de lo que podamos hacer contra Ferrari, al final del día creo que dos siempre serán mejor que uno, como el caso de Verstappen, fueron las declaraciones que ha dejado Lando Norris donde enfatiza que Max Verstappen está solo después de todos los problemas que ha tenido Sergio Pérez, pero la verdad es que uno no puede alegrarse tanto del mal ajeno, como lo que viene mostrando Lando Norris, porque en cualquier momento empiezan a tener problemas, Sergio Pérez mejora su rendimiento y estas palabras que ha dicho tendrá que callarlas, entonces Lando Norris siempre dejando este tipo de declaraciones que de una u otra manera quieren destruir a Sergio Pérez